Ahora es momento de dividir las escuelas, hermano, y allá el hermano García ya está esperando a nuestros hermanos. En la parte de atrás va a estar leyendo Jacob Ramírez, va a estar la hermana Verónica Gutiérrez con María Ramírez y la hermana Natalia Salgado con la hermana Marisol Edezma.